Una fecha que no vamos a olvidar nunca y que nos dejó a todos perplejos porque no estaba en los análisis de nadie que Bergoglio iba a ser el Papa o al menos estaría de pocos y así que bueno, realmente muy sorprendido después de un año en donde sigue siendo él y a través de sus gestos ha llegado a las multitudes y con mensajes bien claros que reconfortan a muchos cristianos que estaban lejos y ahora volvieron a la iglesia.